Tu me pides tamarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti, lo voy a besar Ahí tengo mi piragua, tu sedita del palmar Tengo como para el agua para poder empezar Amar, ¿verdad? Tienes tu mar, ¿verdad? Amar, ¿verdad? Tienes tu sasita y colima Amar, ¿verdad? Tienes tu mar, ¿verdad? Amar, ¿verdad? Tienes tu sasita y colima ¡Todo uno de mirar! Y tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Y yo te quiero corazón, por ti lo voy a besar Ahí tengo mi piragua, tu cecita del palmar Y tu tomo para el agua, para poder empezar Marompela, tú quieres tomar Marompela, te doy, Marompela, prefieres un sacita y colipo Marompela, tú quieres tomar Marompela, te doy, Marompela, prefieres un sacita y colipo Yo traía sabor Y ese saborcito para ti Producciones Cenguaje Nato Díaz Es el amigo Maikin Transpicario, te saludo También Producciones Miguelito Marompela, te doy, Marompela, prefieres un sacita y colipo Marompela, quieres tomar Marompela, te doy, Marompela, prefieres un sacita y colipo Marompela, te doy, Marompela, prefieres un sacita y colipo Y nos vamos Hasta Palenque Chiapas Marompela, te doy, Marompela, prefieres un sacita y colipo 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 Gracias por ver el video.